Hola el fabuloso, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy, volvió el, se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos. Bueno, bueno, bueno señores, esto está lleno. Siento que se llenó súper rápido esta vez. Y hay muchos productos de cabello, así que vamos a empezar. Voy a empezar señores mostrándoles esta mascarilla que es de la marca de Davines. Es de la línea Love, como pueden ver allí, esta, la línea Love, es para cabello rizado. Entonces esto es una mascarilla bastante profunda que tú te aplicas y la verdad tengo que decirles que me gusta muchísimo. Me encanta el olor de la línea, o sea, de los productos de Davines, me encanta el olor. Es un olor que no es como muy, como muy cotidiano, que tú lo encuentres en muchos lados. Entonces el olor que tiene es muy característico y me encanta. Pero la verdad es que esta mascarilla trabaja en profundidad, te ayuda a que el cabello, el rizo, digamos que agarre su onda, ¿verdad? Y que se defina. También ayuda a, digamos que desenredar un poco el cabello porque después que yo, o cuando justo me voy a aclarar este producto, yo me paso un peine con cerdas gruesas y la verdad es que se desenreda bastante fácil porque, de verdad, yo no sé si es que es mi cabello o qué, pero desenredar el cabello rizado cuando tú te estás aclarando no es fácil. Entonces hay que ir con cuidado porque el cabello, porque se parte, porque la cosa, pero entonces también tú desesperado. Y con este producto, como hidrata también el cabello, pues te ayuda a que se desenrede. Y me encanta porque define muy bien el rizo y es un producto que me encanta devolver, si va a volver, de hecho tengo un backup por allí. Pero cabellos rizados, la línea Love de Davines está bastante, bastante bien. Este producto te recomiendo que si lo vas a comprar, lo compres en Cool Beauty porque sale mucho más barato. Ellos siempre tienen un 20% de descuento, así que sale bastante bien de precio. El siguiente producto que sale por aquí es este que es de la marca Color Wow de la línea Coral, rizada. Y esto es un cabello que te va a ayudar, obviamente, a limpiarte el cabello, pero ellos llaman esta línea como Clean Hair. De todas formas, yo hice un video hablando de todos estos productos de la línea entera y te los voy a dejar por aquí arriba para que vayas y lo veas. Este shampoo está bien, pero para mí es como un shampoo común y corriente. Entonces, este producto devolver, no va a volver porque realmente he encontrado otro shampoo que son buenos, bonitos y baratos y me hidratan muchísimo y me funcionan muchísimo mejor que este. Para mí, no le vi mucho la grasa a este shampoo, entonces por eso él no va a volver, pero obviamente te limpias cada vez yo bien. Otro producto que sale por aquí es este tónico de la marca Murad. Este es el segundo que yo uso de ellos, bueno, o este mismo, que lo repetí, bueno, que me vino en la Ipsi. No es que fui yo, lo compré, me vino en la Ipsi. Este tiene vitamina C y este de verdad que es un producto que me gusta bastante porque cuando te lo aplicas tú sientes que te refresca la piel. Obviamente balancea lo que es el pH de tu piel, pero la piel queda bastante hidratada y bastante, digamos que queda fresca, queda lo sana, como que repulpa. Esto contiene vitamina C y bueno, ustedes saben, la vitamina C es antioxidante y le va muy, muy bien a mi piel. Este producto devolver, no va a volver, pero es porque yo no lo voy a comprar. Tengo varios tónicos que usar. Si me lo mandan en la Ipsi, sé que es un producto que yo puedo usar perfectamente, pero está bastante bien. Mira, de Core también sale por aquí. Este es el serum. Esto es lo que uno se pone ya al final para ayudar a definir los rizos y tal. Este producto me gusta. Yo creo que este y otro producto que tiene la línea para mí son los que más valen la pena. Este producto me deja muy bien definido el rizo. Una cosa que tiene esta línea es que tiene una tecnología que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero esta tecnología hace que cada gotita de producto, en vez de cuando tú haces un pan, no que se te quede ahí donde cayó, sino que vaya deslizándose por todo el cabello y vaya ayudando al rizo a definirse. Entonces, este serum me gusta, me encanta, me parece que vale 100% la pena, que creo que es un producto que sí le aporta algo más al cabello rizo. Entonces, de volver, sí va a volver. De hecho, tengo un backup por ahí. De todas formas, como por ahí les puse el video, vayan y vean porque yo hablo detalladamente de cada producto y hablo de su tecnología y tal, tal. La verdad es que está bastante interesante. Mira, por aquí también la línea. Esto es el acondicionador de esta línea. Tengo que decirles que este producto no me gustó. O sea, no me mató, no lo vi nada interesante, no lo vi nada, no me hidrató, se me quedaba como muy corta la hidratación, ¿no? Porque mi cabello es de este cabello que llaman macho, un cabello que es seco, no súper seco, pero un cabello que necesita bastante hidratación. Entonces, este producto a mí se me quedó bastante corto. Yo creo que esto le funcionaría a una persona que tenga un cabello quizás graso, a una persona que tenga un cabello normal, pero esto para un cabello seco no funciona. Creo que no se reseñe bien de tanto que lo muevo. Para cabello seco realmente este producto no funciona y es otro de los productos de esta línea que a mí en lo personal no me gustó y, bueno, lo acabé porque, ajá, ni modo, lo voy a acabar porque ya di el dinero por él, pero es un producto que no volveré a comprar. De verdad que encontrar acondicionadores que le funcionen a mi cabello no es nada fácil. Bueno, seguimos por aquí. Mi amor, una cosa que sí le funciona a este cabello. Este cabello le gusta, mi amor, porque este cabello es fin. Este cabello, mi amor, le gusta la cosa buena, hermana. Es este acondicionador de Keras Tase y esta es de la línea Resistance. Es verdad que esta línea es para cabello seco, para tratar en profundidad, para cabello grueso, ¿sabes? Entonces, este acondicionador, aparte de que huele buenísimo, me encanta el olor que te deja en el cabello y eso se te queda, mi amor, hasta que te vuelvas a la boca. Otra vez el cabello. Me encanta. Este producto me encanta. Me hidrata muchísimo. Me deja el cabello súper suave. Me lo deja desenredado. Me lo deja con mucho brillo. Me lo deja humectado. Es que este producto es una maravilla, señores. Es que lo bueno es bueno. Hay que dejarse de cuenta. Y Keras Tase es bueno. ¿Verdad? Aunque es caro, pero bueno, hermana. Devolver. Claro, yo creo que tengo un banco para ir. O sea, siempre. Keras Tase en esta casa siempre va a volver porque mi cabello lo necesita. Y a mí me encanta. Seguimos por aquí. Señores, miren. Este shampoo, bueno, esto es un cleanser. Esto es un jabón. Les voy a enseñar. Aquí tengo el otro. Esto es una pastilla. Una pastilla. Miren, de este tamaño. Esta es de la marca Brush Cosmetics. Es una pastilla para lavar las brochas. Tengo que decirles que este es el mejor limpiador de brochas que yo he encontrado en mi vida. Porque ni el de Beauty Blender. La pastilla de Beauty Blender es buenísima. Sí. Pero el shampoo líquido, el jabón líquido, eso es malísimo, hermana. Yo lo siento, pero yo lo he probado. Eso no me ha gustado, pero por nada. Pero este es bueno. Bonito y barato, hermana. Y miren el tamaño. Esto cuesta 10 euros. 9, no. 10 euros, hermana. Miren el tamaño. El de Beauty Blender es también bueno, pero es un poco pequeño y muchísimo más caro. Entonces, me encantó. Este producto me encantó. Este era de mango. Yo les voy a enseñar. Obviamente va a volver. Miren aquí. Miren ahí. Este es de melocotón. Señores, usted pone su brocha. Mire, base seca. O sea, eso es lo difícil de quitar. La base seca de las brochas y las esponjas. Esto se lo lleva. Se lo lleva. Y usted no tiene que pasar horas ahí de que dale, que bate, que bate. No, amiga. Esto se lo lleva. Obviamente impregna bastante bien la esponja y la Beauty Blender, whatever. Con esto, aquí tienes en la tapita, la almohadilla. Usted le da ahí, rara, rara. Sale facilísimo y sale rapidísimo. De verdad te lo digo. Las bases secas que tú dejas la brocha ahí, que no la lavas al mismo día. La lavas dos, tres días después, que yo también lo he hecho. Mi amor, eso sale rapidísimo. Es muy, muy bueno. Obviamente va a volver. Ya lo vieron. Ahí está. Y me voy a quedar con ese producto porque es que me encanta lo efectivo que es y la cantidad que trae. Esto trae... Tres... Cien gramos. Cien gramos. Por diez eurito. Y te dura bastante, porque rinde muchísimo. No podía ser un saco de lo que se daba sin un disco de maquillante de Mercadona. Estos son los grandes. Ustedes lo conocen. Ustedes lo... En todos lados salen. En todos los... En este... Esto... Me enredo. En todos estos videos sale siempre porque ajá. Y también sale un toallita de maquillante. Ambos son del Mercadona. Ambos productos van a volver. De hecho, yo tengo mi toallita ahí y de hecho ya yo tengo mis discos de maquillante. Son productos que me gustan. Este, por ejemplo, yo lo utilizo solamente para quitarme swatches y quizás eliminarme algo muy puntual. No lo utilizo para desmaquillarme el rostro porque no me gusta. Siento que me maltrata la piel. Entonces, esto es simplemente como para modo operado aquí, pero no en la carita. Y los discos de maquillantes son mis favoritos. Ni siquiera me he puesto a probar otros. Estos son los que me gustan. Son grandes. No se me andan desbaratando por allí y me funcionan bastante bien. Entonces, como que mira, funcionan. Ahí te quedo. Te quedas ahí. Señores, un producto que cuando yo vi que se me acabó, yo dije, ¿dónde está mi backup? Porque mi amor, ella juraba que ella tenía un backup. El bálsamo de maquillante de Clinique. Miren, esto es lo mejor que yo he probado para desmaquillarme los ojos. Ustedes saben que yo tengo años usando esto, pero años, más de cinco años diría yo. Sí, mucho más de cinco años usando esto. Este producto me encanta. Este es un bálsamo que, obviamente, usted se lo pone, lo agarra. Mira, ahí queda un par de mijitas. Usted lo agarra, eso se derrite. A veces se los puedo mostrar. Mira, ves aquí. Esto es una manteca. ¿Ves? Que es una manteca que tú agarras y que con el calor de los dedos, mira. ¿Ves? Se vuelve aceite. Y esto tú te lo pasas en el rostro y, mi amor, automáticamente esto derrite cualquier maquillaje que tengas. Mascarillas waterproof, mi amor, todo se lo lleva a los labiales. Todo, todo se lo lleva. Me encanta por lo rápido y lo eficaz. Y aparte de eso, si se te meten los ojos, no te pica y tal. ¿De qué va a volver? Sí, va a volver. Lo que pasa es que ahora estoy usando el aceite de Benefit, que también me gusta mucho. Me gusta bastante. La única diferencia, obviamente, es que este es en bálsamo y aquel es líquido. Y aquel sí puede picarte un poquito los ojos. Pero bueno, como tengo ese, pues yo estoy usando. Sinceramente, yo pensaba que yo había comprado el backup de este, que siempre lo compro en diciembre. Y cuando me puse a buscar, yo backup, ¿dónde? No había, amiga. Y yo, pero ¿cómo es que no lo tengo? Pero bueno, me acordé que tengo los aceiticos de Benefit y dije, bueno, pues vamos a darle uso porque, ajá, para algo está. Así que va a volver. Claro que va a volver. Of course que va a volver. Seguimos por aquí. Este es de la marca Be Positive y esto es un booster hidratante. Mírenlo allí, señores. De verdad que yo he usado varios booster de esta marca y me ha gustado muchísimo. Yo siento que me hidratan bastante la piel. Siento que es gentil con la piel. Tú sientes la piel bastante fresca. Yo me lo pongo, o sea, por ejemplo, te cepillas, te lavas la cara, te pasas el tónico, tal. Y me pongo esto. Y de verdad que sientes la hidratación. Y de verdad sientes la piel como fresca. Y es como, yo usé esto sobre todo en verano, ¿verdad? Sí, en verano lo usé. Y de verdad con el calor es como que, wow, la piel está fresca, wow, qué bien se siente. Y aparte de eso, hidratada. Entonces, es un producto que me gustó bastante. Específico. Tiene tres tipos de ácido lorónico. Entonces, bueno, ya te entenderán por qué hidrata, hidrata bastante. De volver, mira, ahora mismo no va a volver porque tengo bastantes productos que quiero seguir probando. Pero esa marca es una marca que siempre me ha ido muy, muy bien. Señores, esto sale por aquí. Y esta crema, esta es la de It Cosmetics. Esta no la usé yo. Esta la usó Luis porque yo tengo la piel seca y esto es para piel grasa. Entonces, le fue muy bien. Le doy el feedback. Le fue muy bien. A pesar de tener piel grasa, este producto, obviamente, hidrataba muy bien su piel. No se sentía pesado, no se sentía la piel grasosa. Y la verdad es que le gustó. Entonces, bueno, esta es la Confidence Health Cream. Miren allí. Y la verdad es que me dijo que le gustó bastante de volver. Bueno, esta yo no la compraría porque no es para mi tipo de piel. Pero si me la mandan, hermana, aquí la recibimos y aquí la usamos. Claro que sí. Bueno, ya vamos terminando. Mira, voy a ir por aquí. Una cremita de Bobbi Brown. Ustedes saben, esta es la de vitamina enriquecida que yo me pongo antes de maquillarme. O simplemente si me quiero hidratar la piel. Y de verdad, este producto me encanta, me encanta, me encanta. De que va a volver, amiga, a volver. Yo tengo un buen arsenal allí de estas mini cremitas. Me gusta muchísimo porque siento que me hidrata la piel, que me la refresca. Y me encanta el olor como a naranjita que tiene. Entonces, como cuando tú te la pones en la mañana, es como que te despiertas. Dices, wow, qué fresco. Me encanta. Pero el de detracción, obviamente, es lo que más me gusta. Como les digo, yo ya casi no uso primer para decir que no lo uso. Básicamente, ahora lo que estoy es con esta leche, el Glazy Milk de Road. Que también me gusta mucho. Cuando no uso eso, uso el de Bobbi Brown. Y de verdad que me encanta, me encanta la hidratación. Así que, obviamente, voy a seguir usándola porque de volver, ella está aquí. Otra cosa, señores, que sale por aquí. Este es el Hoop Lash de Benefit. Esto es un serum que ellos me mandaron para las pestañitas. Sinceramente, yo voy a sacar esto porque ya tiene un tiempo. Y aparte de eso, les soy sincera, yo no siento que esto me haya hecho como nada en las pestañas. Yo me lo puse. Fui constante. No voy a decir que tres meses constante porque eso no es verdad. Pero yo no vi como cambio. También yo creo que es un poco difícil ver el cambio en las pestañas. No estoy muy segura. Entonces, lo voy a sacar porque ya tiene tiempo. Y, bueno, lo usé, pero pasó sin pena y sin gloria, amiga, porque yo no vi nada. No vi nada, hermano. Entonces, bueno. Otro producto que sale por aquí. Este yo creo que fue que se venció. Que este, este, este... O, o, lea ra... Ay, yo no me acuerdo. O es que no sale. Ah, no, es que ni siquiera sale. Bueno, hermana, yo no sé por qué fue que... No me acuerdo por qué saqué esto de aquí. Esto era un... Ay, no. O yo me puse esto. Yo no me acuerdo ya. Es que yo no me acuerdo si me lo puse. No, esto no sale. ¿Será que yo no me lo... Yo no me acuerdo. No, no. Sinceramente, no me acuerdo. O sea, pero se va. Es que no me acuerdo. Yo no... O sea, es como que en mi cabeza es... Sí, te lo pusiste. Y ahora que veo que... No, no sale. Yo no me acuerdo. Señores, no voy a decir en punto. No me acuerdo qué pasó con eso. Y un producto que me dio una pena cuando se acabó porque yo juraba que esto me iba a durar todo el año. Pero no fue así. Es esto de Perricone. Esto es un serum para el contorno de ojo. Yo estoy, mi amor, muy conscienciada en el contornito, en el cuidado, en la cosa, hermana. Porque, ajá, eso hay que cuidárselo. Entonces, de Perricone, esto es, como les digo, un serum. Esto me encantó. Porque esto me mantenía la zona hidratada. Yo sí, con esto les tengo que decir que cuando tú eres constante con esa zona, o por lo menos como yo estoy siendo, yo he notado que se me mantiene muy bien hidratada esta zona y también que las líneas de expresión, digamos, que tardan muchísimo más en salir. Esta zona está como muy suave, como muy humectada. Entonces, digamos que cuando no se ríen, mi amor, si las paticas gallos es natural que salgan. Pero yo siento que no las tengo como antes. Siento que las tengo muchísimo mejor. Entonces, yo tengo un muy buen tiempo cuidando bastante esta zona. Y cuando abrí esto, mi amor, esto fue como la bomba. Es como que me seguía cuidando las líneas de expresión, pero además me mantenía la zona como súper, súper hidratada. De volver, sí, me encantaría que volviera. Ahora mismo no voy a volver a comprarlo porque es que tengo unos cuantos allí que quiero probar. Pero sé que es un producto que me funciona. Sé que es un producto que va bastante bien. Entonces, él en algún momento, todo lo que sea de Perricone, sinceramente a mí me encanta y va a volver. Así que nada, señores. Estos son todos los productos que tenía aquí que quería mostrarles. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme qué les pareció. Si tienen experiencia con uno, alguno de estos productos. También déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Recuerden que en mi Instagram, ahora mismo estamos teniendo un sorteo internacional, señores, donde hay productos de Makeup by Mario, donde hay productos de Huda, entre otros. Así que vayan a mi Instagram que siempre se los dejo por aquí. Como yo les dije, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le ha clic y se ha suscrito también. Al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.